buenos días como están dios me les bendiga muchísimas gracias por estar acompañándome una vez más como están ustedes acabo de bañarme son las 10 de la van a ser las 10 de la mañana a limpiarme mi carita siento que tenía días que no los saludaba desde aquí bueno es que ustedes saben que estoy un poco atrasada con los vídeos por las colaboraciones pero bueno como están ustedes les deseo que tengan un feliz y bendecido día gracias a dios por este día hoy aquí no nos va a estar haciendo nada de sol va a estar así nublado todo el día y miren se me olvidó ponerme el tratamiento bueno tratamiento se me puse cuando me bañé pero es el el aceite de ajo que me envió la amiga de jose antes de bañarme no me lo pongo todos los días tampoco no lo pongo todos los días en esta semana si me puse este que es el de 25 me acuerdo que mi tía pancha usaba esto muchísimo y y me dice 11 11 ya vienen dos tubitos allá adentro valen como 5 como 5 dólares a veces yo los veo esos en la tienda del dólar que ustedes esas cajitas pero yo no compré en una tienda que se llama albertsons este hoy es día sábado aquí con nosotros y yo hice un pedido en walmart porque aquí va a ser fin de semana largo es día festivo el día lunes y aquí cuando es día festivo así largo que llega acá un día lunes las tiendas están llenas las tiendas de comida porque como es entre fin de semana hay gente que viaja hay gente que hace carnes asadas y todo eso y yo ayer hice una orden en walmart que al rato vamos a tener que ir por ella de 11 a 12 es la primera vez hay que creo que es la primera vez que yo ordenó así en walmart en línea pero yo sé lo que son estos días ustedes saben que yo trabajo en esta tienda y dios mío se pone llenísimo lleno lleno el tonel que estoy usando es uno que me dio mi mamá el año pasado este esta marca de es de lancon este me lo de mi mamá entonces aún no he usado el otro que yo tengo deseado pero me acordé que tengo esto digo voy a usar esto primero en el vídeo de ayer de la sala tuve que arreglar ahí tuve que arreglar ahí lo de la cámara porque se miraba bien feo y ya ni me acuerdo que les estaba diciendo pero que en el vídeo que les compartí de la sala me dejaron dos comentarios si yo traía extensiones no sé si me siguen por acá si yo traía extensiones en ese vídeo no ese es mi cabello es en mi cabello normal eso es mi cabello no andaba extensiones mi cabello me ha crecido alguien me estaba preguntando aquí también que qué es lo que yo he hecho para que me crezca el cabello tomó mi vitamina siempre y estaba tratando de tomar más agua eso es lo de siempre y las vitaminas que me dijo marisa del colágeno apenas tengo tres o cuatro días tomando lo que son esas esas pastillas pero de ahí lo mismo las pastillas que yo tomo ustedes ya las han visto y apenas ayer comencé a tomarme el hierro así es que no sé no sé mi gente es que busco mi crema del sol el 20 a mí se me va al 20 a mí dios mío santo hay no ustedes anoche teníamos calor teníamos frío pero anoche si nos acostamos temprano gracias a dios pero mi esposo como siempre te despierto desde temprano y cuando yo lo siento que está despierta ese es un problema tengo unas ganas ustedes de unos guajos porque me voy a ir a hacer unos guajos de banano de banano porque yo estaba haciendo ustedes saben la dieta quieto ayer fue me antier fue mi último día porque el día lunes comienzo con lo que les dije con el nutricionista entonces comienzo este ya con eso entonces es diferente ahí las las comidas que se comen y las porciones también así es que en eso estamos entonces me voy a ir a hacer ahorita unos pero me lo voy a hacer con harina de almendra unos guafos con harina de almendra no sé si mi esposo irá a querer eso si no le voy a hacer una papa con huevo porque ya ahora que yo comience primero dios a comer saludable no sé si él va a querer comer así porque mi esposo es de las personas que le gustan las cosas fritas que les gusta el pan y todo eso entonces voy a tener yo que hacer comida doble pero es por mi bien ustedes es por mi bien oigan bien como ando de colorada acabo de cortarle el pelo a esta muchachita traía mucho de esos a yo le digo piojitos pero pues aquí le dicen flip flip y compré miren ya fuimos por el pedido a walmart de las cosas que le dije pedí este que es la hoy es la misma marca del champú que le mata a ella estos estos piojitos le digo yo flicentix dice aquí es para el tapete porque ustedes saben que ella siempre se me va al tapete y yo no quiero pues nada de eso aquí y también le voy a poner un poquito y no es malo no es malo este le ando lavando otra vez a ella porque es así cuando ella anda así porque esos animales animalitas pueden dejar huevos miren a ella le dejé el pelo bien cortito mirenla se lo dejé súper cortito siempre en esta temporada se lo dejo bien corto miren qué maña la que ella tiene cada que la baño tiene que ir a hacer del 2 después que la baño ustedes creen que cochina es ella y ayer que yo andaba aquí ustedes poniendo todo esto yo no barri aquí no barri este y de está todo esto aquí y miren ella otra vez con este regarete de food de comida oigan a mí de food miren esta es la que ella no se come y que tengo que hacer yo con esa tirarla tirarla porque no se la come ay dios mío ustedes miren yo todavía aquí tengo mis luces se sacudió aquí en el tapete cuando la bañe bueno es que mi esposo mi esposo siempre que yo la baño mi esposo acostumbra que se la doy a él y en la seca cada vez de que de que yo la baño se la doy y él la carga como bebé y ahí la anda con su toallita ahorita le ando lavando su toalla su cobija y se vino a sacudir aquí y mi esposo se sacudió y cayó todo el agua abajo de ahí oigan por cierto yo no les he enseñado mis a la esperanza esperanza ahí ahí se ve mejor miren mi sala me gusta porque quedó súper fresca quedó sencilla mi esposo los moco y no están así miren aplastado y todo porque hay andaba sentado mi esposo pero me gusta cómo se ve se ve súper oscuro a ver no sé si ven ahí vamos a encender la luz porque no está haciendo nada de ahí se ve mejor no está haciendo nada de sol miren pero me gusta cómo se ve la puse las cortinas también yo no sé si les dije que puse a esas otras cortinas porque entraba mucha luz miren a dónde anda comiendo ven lo que es ven lo que traje la aspiradora voy a aspirar miren todos los paquetes que me llegaron ustedes vean miren miren todos los paquetes son todas son colaboraciones gracias a dios oigan varias me han dicho como bueno no varias en unas tres personas me han dejado comentar en el canal principal también diciéndome de que mueva el jarrón para este lado acá para que tape lo de los cables y miren yo no les había enseñado que yo puse esto aquí verdad para tapar los cables que una de ustedes también me dio en la idea para que vean que les hago caso pero el problema mi gente yo no quise mover el cuadro más para allá porque eso implicaba que esto lo iba a mover para acá no que yo lo que estoy evitando es tener menos chunches vamos a decirlo así menos menos cosas para que no se me vea tan amontonado que se vea lo más sencillo posible entonces por eso no pongo el yo en jarrón para allá porque está la mesa se imaginan poner el jarrón entonces no quiero este no quiero estar tapando eso así como prefiero mover un poquito esto para acá miren así a estar a pasar el jarrón a pasar el jarrón para acá no quiero porque se ve más como muy en montonado ahora lo que es la planta si la dejé allí miren yo me tuve que ir a poner las pijamas otra vez porque como le corte el pelo allá así y yo ya me bañé pero voy a tener que irme a lavar el cuerpo otra vez porque no me gusta bueno la cosa está que decidí poner la planta y porque está metida la planta la planta está metida y aquí tengo las linternas por eso es que hice eso así pero bueno creo que ya viene mi esposo lo mandé a traer bolsas de basura porque no hay bolsas de basura no hay ninguno ustedes creen y fuimos a traer el pedido a la walmart y no habían bolsas de basura porque aquí la basura cuando ya está llena yo le digo a los muchachos saquen la basura porque ellos lo que hacen cuando está llena para que yo no les diga saben que hacen apachurran la basura les digo esta juventud de ahora está tremendo ustedes y no es no es solamente conmigo esto es donde quiera se los digo porque está en la familia en mi familia allá también está igual esta juventud ahora de verdad que está tremendo ahora pero bueno este voy a poner a lavar ropa mía también han dado súper ocupada mi gente mi esposo me dice que vamos a hacer dónde vamos a ir ya anda viendo el dónde vamos y le digo bueno dime primero yo me planeo que vamos a hacer a todo esto yo ni les tengo vídeo listo para ahora así es que no sé si les voy a poner porque tengo que ver qué paquetes son los que me llegaron voy a aspirar ando lavando al rato quiero hacer unas hamburguesas también porque están todos aquí en la casa ahora resultó ser que está haciendo cuiteo como dicen renuncio al trabajo ahí no sé no miren la miren la le dejé su pelo súper corto le pasó que te quiere que miren les dije desde ayer bañenme la porque si no ellas vieran cómo se rasca a mí me da una me da un sentimiento de verla cuando se empieza a rascar y yo ya sé que son los piojitos esos que trae yo ya la conozco verdad este es igual como dicen cada quien conoce sus hijos verdad que es mi hija y el caso es que ya la conozco y desde ayer les dije a ellos nadie lo hizo se los dije ahora en la mañana fuimos a la walmart venimos y les dije otra vez y nadie lo hizo entonces que hice mejor joana dije yo me puse a cortarle su pelo y la bañe porque para que entra en contiendas ustedes ay dios mío quiero que mi esposo me le arregle otra vez esta cama a ella quiero poner una fotito a ella por acá algo así no mamá más nam nam no te doy quiere ya ay les cuento que hice unos como nos cambia la luz y esto me desenfoca aquí porque aquí se ve más oscuro creo que es por lo de esto de aquí no porque no sé fíjense si estas luces son de día luz de día voy a revisarlas y si no también las voy a cambiar porque esto me beneficia a mí cuando yo hago los vídeos de decoración perdonen que me riego tanto ustedes si yo creo que voy a cambiar saben que allá en honduras en las luces que se mandaron a poner son de estas hay varias luces así de poquitos y me gusta voy a ver miren aquí voy voy a ir a poner esto voy a ir a poner esto a la sombrilla que este es el que me recomendaron yo se los dije a ustedes en un vídeo es para la sombrilla se puede estar dejando el link en la cajita de información porque también es bueno para proteger quiero esprayarle también a los forros por si un día llega a llover y yo no me doy cuenta quiero ponerle porque esto lo ayuda a proteger para eso también la misma tela de la sombrilla que es para el que me recomendaron también hay productos así para ponerle a las sillas para que no se ensucien yo como hubiera deseado de esos productos antes porque es más fácil para limpiar las sillas mañana quiero lavarle los forros a el comedor porque quiero ya quiero decorarlo mañana primera ay primeramente dios pero ahorita voy a ir a poner esto voy a tener que bajarla y ponerlo voy a leer instrucciones dice que lo va a ayudar de la nieve de la lluvia también de los rayos del sol lo cual lo va a proteger es claro el líquido es claro así que lo quiero esprayar en la sombrilla y lo que me quede lo voy a esprayar en los en los forros de los ay dios mío del juego de patio este yo lo pedí por medio de amazon ella dijo que en un tipo lo vendían pero lo busque en amazon cuando a mí me dicen algo así rápido que son cosas buenas que van a ayudar para mis cosas para mis cosas y que mientras yo pueda miren corrí y me ordené este creo que me costó déjenles digo creo que 10 dólares 8 dólares tenían otro también que estaba más caro déjenme ver a ver a ver qué costó este me llegó ahora 9 dólares 10 dólares 998 y tienen un cuspo un cupón de descuento si uno se es un 40 por ciento de descuento si uno se suscribe también para que te estén enviando una vez miren sale súper bien si se suscriben bueno esto es para si está usando seguido pero no yo con uno con uno tengo lo voy a ir a aplicar pero lo voy a ir a aplicar en un comentario ya está lento ¡Suscríbete! 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 por un lado no fue por ambos pero eso sí le puse mucho líquido al a la sombría porque esa es la que más va a agarrar sol y pues esa es la que yo quiero siempre estar usando pero sí pero está muy fuerte el olor ustedes muy muy fuerte les cuento que yo mire una chica en instagram miren yo me gusta hasta ponerme por acá arriba me gusta ver una chica en instagram que se pone unas pestañas que le duran hasta dos semanas dice ella y le quedan tan lindas sus pestañas yo me las pedí valen creo que 59 dólares no me acuerdo me las pedí con él con el pegamento viene con el pegamento para ponérselo y yo quiero intentar porque dice que dura hasta dos hay mi saliva hasta dos semanas oigan este producto yo se los comparto a ustedes en la decoración de mí de la sala en el canal principal vieran que yo me puse acá y se siente esto tan suave este protector solar eso sí que solamente trae 30 como el mío ustedes saben que el que yo uso este trae 50 más y este trae 30 pero lo que me gusta de este es que este trae color y según que te va a dejar la piel muy bonita y yo me lo puse aquí y me gustó no sé si se va a lograr ver bien casi no se nota pero se toca suavecito me gustó me gusta mucho lo quiero empezar a probar ese es el protector solar ahorita cuando poniéndome ya mis mis cremitas ustedes bueno hice nada nada así como interesante no lo es grave ni cuando hice la comida así es que me voy a despedir muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado una vez más aquí ya son las 9 las 9 de la noche pero quiero acostarme a relajarme a ver tele a responderles mensajes a descansar porque yo si he descansado muchísimo mi gente muchísimo pero como quiera ya saben que uno se preocupa hoy casi no he tomado agua también no me he logrado ni tomar esta botella para que vean qué mal estaba ahora con el agua malísimo cuídense mucho dios me les bendiga nos vemos mañana si dios lo permite